Música Hija mía, no me dejes solo en tanta soledad y en tanta oscuridad. Música No salgas del seno de mi mamá, para que veas el séptimo exceso de mi amor. Escúchame, en el seno de mi padre celestial, yo era plenamente feliz. No había bien que no poseyera. Música Alegrías, felicidades, todo estaba a mi disposición. Los ángeles reverentes me adoraban y estaban a mis órdenes. Música Alegrías y mi felicidad eterna. Pero esto habría sido nada, si no hubiera encontrado en ella suma ingratitud. Y obstinada prefidia. Oh, qué sorprendido quedo, mi amor eterno ante tanta ingratitud. Y como lloró la obstinación y la prefidia del hombre, la ingratitud. Fue la espina más punzante que me traspasó el corazón. Desde mi concepción hasta el último instante de mi vida. Hasta mi muerte. Mira mi corazoncito. Está herido y está goteando sangre. Qué pena. Qué pena. Qué dolor siento. Hija mía, no seas ingrata conmigo. La ingratitud es la pena más dura para tu Jesús. Es cerrarme las puertas en la cara para dejarme afuera, aterido de frío. Pero ante tanta ingratitud, mi amor no se detuvo y se puso en la actitud de amor suplicante, orante, orante, mijeante y mendigante. Y este es el octavo exceso de mi amor. Niñito, eres fuerte y pequeño. De ti espero todo consuelo. Niñito gracioso, niñito bello, tú enamoras las estrellas del cielo. Niñito lindo, róbame el corazón para llenarlo de tu, de tu amor. Niñito tiernito, hazme a mí, niñita. Niñito tiernito, hazme a mí, niñita. Niñito eres un paraíso, hazme divertir en la eterna sonrisa. Niñito eres fuerte y pequeño. De ti espero todo mi consuelo.